Parámetros, tasa de IVA de interés. Versión 6.7. Este parámetro, nos permite seleccionar cuál de las tasas de IVA existentes se usará para ser aplicada a los intereses en caso de que, facturemos un pedido que fue financiado y al que se le aplicó intereses, a las cuotas de la financiación. Es decir que al facturar este tipo de pedidos, el ítem interés tendrá la tasa de IVA que se selecciones aquí. Para configurar este parámetro presionar el botón de selección. Que nos llevará al administrador de los parámetros de tasas de IVA. Donde podremos realizar todas las operaciones que son explicadas en dicho parámetro. Y podremos seleccionar la tasa de IVA que usaremos. Y aplicarla usando el botón seleccionar. O cancelar la selección, usando el botón cerrar. También podemos quitar la tasa de IVA que se encuentra configurada en este parámetro, usando el botón de eliminación que tiene como símbolo una X. Para terminar aceptando la configuración, usaremos el botón aceptar. O podemos salir, sin guardar los datos con el botón cancelar. Ocultar las exigencias. Cuando presentan el botón cancelar. 9. Si aprendan, es Марco acceder a VB. Ocultar el botón粉cendo. Ocultar el botón oficial o sin guardar los datos con el botón optimista. Ocultar el botón 특별 del botón del botón de preparación tal vez eyesight clinics mindedoc jal kleinen. Ocrítive la intimacy keeper de laicesiónYA del botón central. Y despensão Boxito. Gracias por ver el video